Los tumbados, los cochones y la cinta de tatuaje Te traen la quemazón, así que trucha Saca tu lana, por sana ya tengo la masa afuana Y las manos verdes cruzando pejes de tibana Cuero de rana, quémate yo, hago lo que hago Los tumbados andan de pago con un toque y un trago Buscando lo que no están dando Y los que doy, los piteros de colote yo soy Voy por la figueroa, oyendo al salino Cuando toco de un chino, la botella me encino Me dicen el asesino, ven conmigo The ink, los tumbados quemando, quedando Crushing the stones, look up by the stone in a battle zone Queda, no quieren más, hágase para atrás Hold on, diddy, that mic's in a serious face Poeta, la meta, out you're dodging a case No puedes verme, como sombras en la noche Atacamos como cobras, cubriendo ratas en cobras Atacamos como cobras, va a haber una quematón I got a lot, a pivillado por sunflower lot In the simple world contra el demonio Chicos están sin manicomio No, si las instan el tatuaje Hoy vamos a gastar En esta vez los dominar, manipular todos I'm twisted, I'm slantin' and wicked Oh, Belushi, I got some white and I missed it Now I'm mad, that's what I chose Now I'm out like I'm frozen up a ship Mexico's, look into the eyes of the one true time Este conejo got the clock, put the battles on your block And stop, and sit, take your last breath Follow me now, and sit back to the next Esta noche, va a haber una quematón Los tumbados en la inca, este jefe, pato, no Es todo, porque no tiene corazón Esta gente se relaja porque no tiene perdón Esta noche, va a haber una quematón Este bomba y man, se les cae el cantón La quematón, es what the fuck is, yeah Los tumbados en la inca, este jefe Ey de volada, lo que era pa' mi mi camarada El que no escucha me lo quemo con la cana sola Así que lucha, sigue a la villa como lucha En este pedo, no me traten maña, tengo mucha Me dicen, el asesino por ahí Porque si no tengo, le quito al que trae M-R-I-D, porque lo control El bicho en tiro, lo tiro, lo tiro, lo control Los tumbados en suerte de barrimos Comprimidos de menterrimales Empacamos, and I do wanna fit in Wherever the fuck we get in Aperrotar en los tumbados, but then we're shitting Y no constaban con estucia, estoy frío como Rusia Quemando manadama aunque esté bien Tu se hambre es nada, con su spark y cátala Un coco rojo 100% te lo dejará Esa noche, va a haber una quemazón Los tumbados en la inca, este jefe Y cuando son, el bicho en el bicho Porque no tiene corazón Esta es este de rato que no tiene perdón Esa noche, cuando tiene adhesión Este pro-by-one, se les cae el cantón La quemazón Es por el bicho en 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 la inca Tirando su rollo a dotar, ¿no? Que más son, que más son Que más son, que más son cabrón Un tapicero Un tapicero, baby